¡Buenas! ¿Qué pasa? ¿Qué tal andamos hoy? Yo por aquí hoy bien, que aquí ando de momento solo. Le hago en la reguera que voy a ver si hago algo. De momento lo primero que voy a hacer es poner hierros que me faltan que poner para la parte de adentro porque para la parte de dentro ya cuando pase de la tierra para arriba la pared tiene que ir bien recta también con esta parte de aquí que vaya más o menos recta. Entonces aquí necesitamos poner un hierro aquí donde nos pida la cuerda y otro hierro ahí en aquella punta para que venga todo, ya digo vaya todo bien recto. Y luego nos ha faltado otra cuerda que también la vamos a poner ahora luego para la altura, que la altura que le vamos a dar va a ser la altura del escalón este que es donde estáis ahora mismo vosotros colocados. Así que ya digo que aquí ando solo a ver si quiere venir cámara, que hoy se ha retrasado un poco, hoy se ha retrasado el hombre, así que bueno no pasa nada. Yo voy al libro y ahora os cuento os voy a contar mejor cómo va el tema. A ver lo que os digo, aquí en la parte de dentro esto lo hemos hecho sin cuerda, todo eso por ahí viene sin cuerda, va más o menos. Aquí mismo tenéis una curva, ahí así hay una curva para adentro. Entonces con la cuerda hay que pasar lo más arriba a la curva y ya lo que nos pida la cuerda por ahí para allá pues habrá que hacerlo. Y aquí hay que poner un hierro aquí, más o menos, donde nos pida, por ejemplo ahí, ahí donde nos pida y otro hierro, allí al lado de aquel del bote porque eso es un bote pero ahí hay otro hierro clavado. Así que nada, voy a ver si lo clavo y eso y ahora ya lo vemos como he replanteado el tema de la parte de arriba de la pared, porque esto también tiene que tener sus medidas y sus colocaciones. Y tiene que quedar totalmente a nivel esta cuerda como aquella también, aunque no hace falta porque echamos una cuerda aquí y de aquí sacamos todo el nivel hasta allí, hasta allí abajo. Va bastante bien, hombre, esto está quedando estupendamente. Bueno, voy a ver si lo voy a ir preparando y luego ya pues me liaré a ir poniendo piedras porque, aunque no esté el cámara, por ese lado puedo ir poniendo piedras ya según me ve respecto a lo que me pida la cuerda, ni más, más, ni menos, menos. Así que voy a ver si me lío, que se pasa el rato, que hoy he estado con el nene en la piscina y al niño para allí le gusta, le gusta, le gusta el agua más que nada. Se lo pasa, madre mía. Si por él fuera estaba todo el día ahí metido. Ahí está boteando en el agua, pero no se puede. Esta pared está quedando bien recta. Esta no ha quedado tan recta. Ha quedado recta, no, pero no ha quedado tan recta como esa. Pero vamos, que también ha quedado estupenda. Voy a ver si pongo las cuerdas, eso y ahora ya lo vemos. Bueno, mirad, lo que os decía antes, ya tengo puestas tres cuerdas. En vez de una como había anteriormente, que había una ahí, ya tenemos puesta esa de ahí, que esa nos marca la altura a ras de eso, que son las escaleras, pues ya hay piedras que me vienen bien para poder rellenar, para poder poner a la altura, ¿no? Por ejemplo, allá a lo mejor si me cabe puedo poner esa más plana que está ahí. Pero como decía, esa me marca la posición del enrase y esta de aquí me marca a que vayan por esta cara a su sitio, porque esto ya, por aquí más o menos ya se empieza a ver la pared, entonces ya tiene que ir una cosa que se pueda mirar para acá y se vea bien, porque esto luego habrá que rellenarlo de tierra. Ya digo, esas ya las tengo también, esas que están ahí, estas hasta aquí, las tengo ya puestas ahí a ras de la cuerda. Ahí va a ir haciendo bien la pared. Y ahora pues ya me liaré en este hueco que está muy abajo, pues lo voy a rellenar y levantaré por lo menos hasta la altura de estas piedras, que quede todo más o menos enrasado. Y luego pues ya, según me vaya a tiempo diciendo, pues lo voy diciendo, que ya nada, ya me queda poco rato de sol. Entre unas cosas y otras se va el día rápido. Encima hoy he ido a llevar al chico a la guardería, y va a decir, a la piscina un rato, y se me ha hecho algo tarde. Vamos, que merece la pena llevarla a la piscina, porque yo viéndola a él disfrutar, pues disfruto yo también, ¿no? Ay, mira que bien va a quedar esa piedra ahí, ¿eh? Mira, ha quedado súper bien. Bueno, voy a ver si pongo para aquí alguna, que es por donde voy. Eso ya digo, eso ya luego tengo que irlo levantando todo. Que vaya ya preparado. Esto ya tiene que ir bajando por ahí para abajo preparado, hasta donde está la pared, que no está hasta el final del todo, porque allí habrá que romper, pero tiene que ir ya preparado hasta el final. Y luego pues, después de preparar esta, ya seguiremos con esa. Porque aquí habrá que ir tirando la piedra para adentro y saca, bueno, nos va a quedar otra. Sacar el barro y el suelo, el suelo. Y es que no tenemos piedra. No veis. Así que nada, voy a ver lo que me da tiempo a hacer, que va a ser poco, porque encima estoy solo. El cámara ahí nos ha fallado. Así que tengo yo que ir a buscar la piedra y todo el rollo, pues no es igual. No es lo mismo que él me la tenga buscada y me la vaya dando. Aquí tengo yo que ir a buscarla y a andar con ella. De todas formas, piedra chica la tengo porque es para aquí muy a mano, ¿no? Pero de la otra es de la que tengo que andar rebuscando. Encima hay poca piedra. Como os he dicho, a ver poca piedra, pues ahí queda más vueltas en busca de una piedra. Si hubiera más, si hay más montón, pues tienes más fácil de ir cogiendo la piedra, ¿no? Pero vamos, aquí de momento puedo poner un par de ellas o tres que sean feuchas de estas que no valen para nada. Porque ahí yo creo que todavía no se van a ver a esa altura. Voy a ir para la cuerda, para la altura de la cuerda si se ve. Así que las voy a guiarme un ratillo que se pasa al rato. Bueno, mirad, a ese lado ya puse las piedras esas, ya están a ras de la cuerda. ¿No veis? Eso ya está todo a ras de la cuerda. Y he podido también levantar esto todo a ras de la cuerda. Este cachino, ¿no veis? Y ahora todo así, así tiene que ir quedando por este lado. Ahí hay un bujero. Ahí que ese hay que taparle, que se ve más mal. Y ahí hay otros dos. Eso también hay que taparlos con alguna piedra. Yo no sé cómo va a quedar ese bujero. ¿Ahí tan grande? Madre mía, voy a buscar una piedra ahora mismo. A ver, esta se me va a liberar. No va a valer. Muy cantúo, además. Y de otra manera. Y para aquí. Es que para aquí tampoco, eso no. Ah, fíjate. Pues. Fíjate. A ver, hay que romperla. Yo creo que si la pudiera romper. Voy a poner martillito, a ver. A ver si la podemos romper por donde yo quiero. Tiene que romper. Más o menos por aquí, así. Difícilmente que rompa tal y como yo quiero. Por aquí hemos dicho, ¿no? Bueno, más o menos ha quedado. Bien. A ver. No caí. Todavía queda aquí un hueco que rellenar. Ahora le ponemos este cascotino para aquí, como sea. Y ya queda relleno, ¿no? ¿Veis? Ha quedado donde tiene que quedar, pero el caso es que vaya relleno. Y este también se puede poner aquí. No entra. No entra aquí. Aquí no entra, pues. Se ve a buscar otra ubicación. Un sitio que entre bien. No da un poco entra. A ver si ahí, en ese hueco, entra ahora tampoco. Joder. A buen rosa. Que no quiere entrar. Estás por aquí porque me puede venir bien. Es un calzo muy bueno. Esa es la idea que tiene que llevar todo. ¿Veis? Así tiene que ir todo. Hasta ahí abajo. A ver. Ya se ve. Hay una pared recta por todos los lados. Tanto por aquí. Como por aquí. Como veis. Ahora ya me faltaría levantar esto a la altura de este lado. Y ya luego rellenarla y queda. Esto queda súper bonito también por arriba. No solamente por un lado. Paredes visten por todos lados. Y ahora luego estas piedras de aquí. Estas no nos preocupan mucho porque. Como esto. Habrá que rellenarlo de pies de tierra. Más o menos. Hasta altura de ese pico de ahí. Más o menos. Entonces. Esas piedras de aquí. Que sobresalen de la pared. No se van a ver. Lo que interesa es que se vea. De dónde vaya ahí la tierra para arriba. Si por ejemplo la tierra vaya hasta aquí. Que se vea ahí siendo pared de ahí para arriba. Que aquí. A la parte de acá de este lado. Aquí va a llevar muy poquina altura. Porque. Es por si por ejemplo sopla el aire. Que choque la tierra sobre la pared. Y caiga aquí. Es lo que queremos evitar en este lado. Si no con que hubiera levantado. A la de la tierra es suficiente. Pues. Ya. Está echándole un rato. Buenecillo. Que va a terminar rápido. Esto es rápido. Ya vamos. Es muy enredosino también. Porque hay que estar a los dos lados. Pero que vamos. Esto ya. Es rápido. Aquí aparece cuando esté terminado. Va a ser una delicia. Mirad que. Ven que doy la ornacina. Con una botella. Ya el botillo está donde la fuente. Todavía hay que enrispear mucho. Enrispear quiero decir. Que hay que meter piedras chiquitillas. Entre esos huecos que tenemos ahí. ¿No veis? Ahí tenemos unos huecos. Ahí esos dos. Pues ahí por ejemplo. En cada hueco de esos. Hay que poner una piedrina. Para que quede bien. Pero vamos. En este caso. En este caso. Quizás vaya la junta cogida con cemento. Aunque si se enripia bien. Queda más bonita. A piedra seca que con cemento. Tenemos otras ornacinas. Y la fuente. La fuente queda espectacular. No. Y esta pares cuando esté terminada. También queda bonita. Si esto. La piedra. Si queda bien puesta. Queda bonita toda. Además que la piedra. Es el mejor material de construcción. Y hay que sentir a la piedra. Para ponerla bien. Hay que sentirla. Te tiene que gustar mucho. Si no. No es igual. Si no te gusta. Pues las pones de mala gana. Pero si te gusta. Vas creando arte. Pues. Las vas colocando. De tal manera. Que quede bonito. Luego queda todo llano. Aquí a la parte de arriba. Queda llano totalmente. No queda. Vamos. Las ideas que quede llano. Pero vamos. Que esto. Esta pared. Con la piedra que hay. Yo creo que sí. Dará para terminarla. Tampoco es tanto. Y hay que pedir más piedra. No tenemos bastante. Así que. Pues quería yo terminarlo. Antes de que pase el verano. Que se baña aquí el niño. Ahí tiene bien donde chapotear. Luego por ahí. Pajo. Lo que pasa es que luego se pone ahí a beber. Le encanta el agua. Venga bebe agua. Se pega en las templas agua. Mocojanúa. A ver si lo dejara. Esto. Este cachino enrasado. Por los dos lados. Pero no. No me ha dado tiempo. Pues como hubiera quedado bonito. Ya habéis visto. Este cacho ya. Terminado. Así. Es la idea que yo traía. Digo. Lo cojo ya. Y que quede todo enrasadito. Pero. Ya veis que. Que no se puede. Que ya es tarde. Ya es tarde. Ya es que ya no se ve bien ni la imagen aquí. ¿No? Bueno. Pero ya por lo menos algo hemos hecho. Hemos puesto las cuerdas. Que son muy importantes. Esto ya va. Toda cuerda. Aquí no se puede andar. Enreando. Hemos levantado aquí. Que estábamos abajo. Está por ahí. Este cachillo. Todas estas las hemos puesto. Y todas estas. Así para aquí. Todas. Todas las que van a línea. Están puestas de esta tarde. Allí también levantado. Ahí. Hemos hecho aquí un ratino entretenido. Y ya está. Ahora ya digo que. Esto os tiene que gustar. Si no os gusta. Más asuntos. Y eso que. Según el cámara te lo va dando. Pues las vas poniendo. Y no tienes que estar perdiendo. Arrimar piedras. ¿No? Porque esto también. Si la arrima. Unas cosas y otras. Entras. Sales. Pues ya estás perdiendo mucho tiempo. Pero vamos. Es que ya tenemos. Y me está de esta noche. Madre la débil. La de mosquitos que hay para aquí. Me suenan por todos lados. Pero a todo meter. ¿Eh? Son unos mosquitos a todo meter. Un material que es totalmente natural. ¿No? Que no es. Ya procesado ni nada. La piedra está de naturaleza. De por si ama. Algunas abracas ya hayan sido rotas. O lo que sea. ¿No? Pero que la piedra es lo más natural que nos podemos usar para el tema de la construcción. Que sí que es muy enredoso. Pues sí. Pero luego es un material que queda ya para otros 10.000 o 20.000 años. ¿No? Porque las piedras no están de ahora. Estas piedras a lo mejor tienen desde que se creó el planeta. Por ahí más o menos tiene que andar el tema. Por lo menos desde que se creó el planeta. Y yo no sé en qué época fue. Pero vamos. Que por ahí tiene que ser la piedra. La piedra es durísima. Vamos. Está todo hecho con piedras. ¿No? Eso es el hormigón. Aunque no estén hechas a piedra seca ni con cemento directamente así como las paredes. Pero el mismo hormigón lleva piedrinas. ¿No? Pues es lo que le da consistencia al hormigón. Si no lleva el hormigón. Esos pisos que están grandísimos. Esos rascacielos. No se podrían hacer nunca jamás en la vida. ¿No? Bueno. Pues ya. Como estáis viendo. Ya va siendo muy de noche. Voy a echar aquí un traguino de gazpacho. Que esta tarde lo dejé ahí. Y ahí se me olvidó. Y ahora viene bien. Pues está fresquito. Pero ya estáis viendo que la noche ya está entrando. Ya está oscureciendo. Ya va siendo hora de andar como los lobos. Y luego otra cosa. Los bichos, los picateles estos. Los mosquitos que chupan la sangre. Me están dejando tibio. Me están dejando bueno. Ahí una de pa' aquí. Vamos. Vamos. En el campo siempre ha habido mosquitos. Ya ni se me ve. ¿A qué no se me ve? Pues como no se me ve. Hoy ya. Habiendo puesto las cuerdas. Poniendo alguna piedrita. Y hablando. Un poco de todo. Ya me despido. Hasta mañana. Así que que tengáis muy buenas tardes. Que descanséis. Y adiós. Adiós. Y avec. Y avec. Y avec.